El héroe español Blas de Lezo. Blas de Lezo, almirante español, marcó la historia con su valentía. Nacido en Pasajes, Guipúzcoa, el 3 de febrero de 1689, ya desde muy joven empezaba a demostrar su coraje. En 1702 con tan solo 12 años, Lezo se enroló como guardiamarina al servicio del conde de Toulouse. En agosto de 1704, en plena guerra de sucesión, en la batalla naval más importante del conflicto frente a Vélez-Málaga, una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, teniéndose la que amputar por debajo de la rodilla. Ascendido al Férez, y recuperado de la pérdida de su pierna, siguió en la armada participando en numerosas batallas y operaciones navales. Con 26 años, el joven Blas de Lezo era ya, puerto, manco y cojo. Se casó en Lima, con una dama criolla, y tuvo cinco hijos. Murió en 1741, durante la heroica defensa de Cartagena de Indias, recompensado póstumamente con el marquesado de Ovieco que hasta hoy conservan sus descendientes.